Uno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticuatro, veinticinco días de extendible, güey. Veinticinco días porque tengo un vuelo a Japón el dieciocho y luego llegaríamos allá y prendiríamos stream. Y ya no les puedo hacer extendibles porque pues obviamente está mi mujer, güey, y la chingada y la mamada y así. ¿Está bien invitada al Frentón al siguiente semana? Yo le dije que no, güey, no podría, no puedo, güey. ¿Vas a perder el Mundial? Me vale ver el pinche Mundial. ¿Quién verga admira a esos pinches mamadas? ¿Para qué quiero ver pinche Qatar pagándole a los pinches vatos de Qatar que se visten como Messi, Goku y pinche Gohan y pinche México? ¡Pura verga! Es que es el único Mundial de Messi, güey. Me vale verga. De mierda de pie a la verga. No te dan ni verga, venegajadísimos, pichucico. Dicen, no, otra funa, güey. ¿No vieron? ¿No vieron esos videos en TikTok? A ver este. ¿Cuántos años has estado... ¿Cuántos años has estado en mute? Dicen... Nos quejábamos de las... Oh, ok. Sorry, eso fue tan estúpido. Ah, no mames. La hipotenusa. El micrófono tan cool. En VR. Dicen en VR, ¿sabes? Es tan estúpido. Oh, my God. I'm sorry. Oh, la verga. No mames. No sé de verga. No sé de verga, güey. Güey. Se me fue el perro. ¡No! ¡No! Lo bueno, lo bueno que tengo dual PC. Lo bueno, tranquilo. Lo bueno que tengo dual PC. Tranquilos, tranquilos. Tengo dual, tengo dual. Tengo dual, tengo dual. Todo chill, todo chill. Todo chill. Todo chill, todo chill. Estás tranquilos. Estás tranquilos. Yo nervioso. No, es que sí se escucha mi puto micrófono, güey. Así te doxeas. ¿Por qué, güey? Nomás decía un error. No decía nada más. ¿Qué es eso del dual? Dual es tener dos computadoras, güey. Una streameas y otra juegas. ¿Por qué me ponen para allá a su pentejo? Si, ¿verdad? Miedo a tus 2D. Está con madre, güey. Nomás le faltan efectitos. Mira, ¿este te gusta? ¿Sí? O tengo este también como que estrellitas. O sea, obviamente tiene que mejorar. O sea, tenemos que modificar que la pinche cara se deforme toda fea. Ah, me creía que el contador chino aqueaba. ¿Verdad, padrino? ¿Me entiendes? O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Verdad?